Hola chicos, buenos días Pues así es como yo me despierto hoy Y hoy os voy a llevar conmigo porque Va a ser un día súper interesante Y la verdad que quiero que lo vivamos juntos Primero vamos a ir a una exposición de arte A la que me han invitado, de Monette Y luego por la tarde tengo Un ensayo demasiado increíble Con un grupo de chicos Que bailan aquí en Corea Son cuatro chicos Bailan en la One Million, se llaman Color No sé si los conocéis Dejadme que me duche, me arregle Y nos vamos Recién terminé el maquillaje, que os parece La verdad que estoy Como muy contenta porque Entre nosotros llevo muchos años Con acné, creo que seis años Wow Y pues mirad como tengo la piel ahora No hay filtro, no hay nada No sé qué ponerme ¿Qué me pongo? Vamos a la exposición De Monette, es arte Pero es digital Por lo tanto no puede ser muy clásico Yo creo que voy a ir cómoda No voy a llevar mis tacones Porque siempre voy con los tacones Y me acabo arrepintiendo Cuando salgo de la puerta de mi casa Así que yo creo que vamos a ir por Unos tejanitos Con unas bambas lindas Y un... Y arriba vamos a intentar Como arreglarlo un poquito más ¿Qué es? No lo sé Voy a ver qué me pongo Vamos a ir probando Chicos Adivinen Voy tarde Soy un desastre de verdad Y será que no he tenido tiempo Es que... La exposición de arte Es de Myeongdong Es una zona súper famosa Turística Si venís a Corea Tenéis que ir Sí o sí Aquí en Corea todavía tenemos que llevar mascarillas En el transporte público Y hasta hace muy poco también en sitios cerrados Por ejemplo yo cuando iba a bailar Tenía que llevar mascarilla Pero bueno Menos mal que eso ya ha cambiado Pero bueno En el metro todavía me molesta A mí me molesta sobre todo por el maquillaje Eso es lo que más me molesta Pues si tenéis curiosidad De qué bebidas se venden aquí en Corea En estas máquinas extendedoras Pues... Sería algo que así Esta bebida es una bebida muy famosa Energética aquí en Corea Está súper 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 rica Ahí es la dirección a la que tenemos que ir Y me acabo de enterar Que yo pensaba que era esta parada de metro Pero tengo que ir aquí Por lo que voy a llegar tarde o no Tardísimo Pero bueno chicos Así es como se vive en la de bandas ciudades Porque todo depende del metro Y acaba de llegar Chicos ya estamos dentro No puedo hablar muy fuerte Como os he dicho Es una exhibición de arte digital De Monet Así que Pues aquí tenemos Los cuadros más famosos de Monet Digitalizados Me parece maravilloso Me parece precioso Y yo la verdad que me hundo con el arte Me encanta Y no sé Es como mi paraíso James Hola Hola Los pechos Vamos a comer Mion Don Kyocha James ¿Qué vamos a comer? Vamos a comer Yop Galgokso Yop Galgokso ¿Yop? ¿Cómo se llama Yop Galgokso Yop Galgokso Yop Galgokso Yop Galgokso Yop Galgokso Yop Galgokso Lo estaba intentando leer ahí Yop Galgokso Yop Galgokso Diles que este restaurante Tiene estrellas michelinas Sí, cuántas Tres creo Cada año gana una Cada año gana una Yop Galgokso Yop Galgokso Yop Galgokso Yop Galgokso Así es como se quitan los cubiertos En Corea del Sur ¿Tú también tienes o...? Sí Yo también tengo Y de aquí coges los cubiertos James cuéntales qué rico está el kimchi aquí en este sitio Está muy rico Muy muy rico este kimchi Pica un poco Más de lo habitual Pero está rico ¡Mmm! 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 Aunque a ella le gustaría más cortito ¿Verdad? Es que son muy largos Son muy largos Son muy largos Taking over Vlogs Jules Oh my god Pues lo hemos comido todo todito Delicioso James approved James and Julie approved Hola chicos A ver Os cuento No he podido grabar mucho Porque la batería de mi cámara Se estaba agotando Porque se me olvidó Cargarla Ayer por la noche Conclusión He tenido que volver a casa Tras comer Y... ¿Para? ¿Para qué? Pues para cambiarme de ropa Porque me voy al ensayo con Color A ver si os convenzo Para que os manden un saludito a todos vosotros Y... Pues nada Vamos para allí Que vamos tarde otra vez Chicos Básicamente lo que vamos a hacer hoy es un ensayo para el jueves Que Color va a dar una clase en la One Million Y básicamente La core que van a enseñar Es la que vamos a hacer nosotros hoy Pero nosotros vamos a hacer la versión larga Con ellos Grabando Para la One Million ¿Cómo conseguí esta oportunidad? Simplemente ellos en su Instagram buscaban a 8 bailarines Y fue una de las elegidas Y fue una de las elegidas Yo también me sorprendí muchísimo Vamos allá Estoy muy, muy... Muy nerviosa Chicos... Chicos... Ya estoy llegando No he llegado tarde Pero... Chicos... 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 Ya terminamos la primera parte del ensayo Ya aprendimos la primera En nuestra casa Chicos... 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 Ya terminó el ensayo Ha sido maravilloso Me encanta la coreografía Próximamente la veréis Eh... La canción es Idol de BTS O sea... Una locura La core es... Es que sí, 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 sí Me encanta Estoy súper feliz Ha sido súper, súper guay Súper profesional Todo Jueves grabamos Ya os lo enseñaré Y próximamente en el canal de One Million oficial Es que no me lo creo Esto es un video Es un sueño para mí Siempre había querido hacer esto Y hacerlo finalmente Me parece una locura Eh... Me encanta el equipo que hemos hecho No sé... Estoy... Es que... No sé... Me voy a poner a llorar En fin chicos Ha sido un día maravilloso Ya voy para casa Estoy en Hongdae ahora mismo Es una zona muy famosa aquí en Corea Si queréis salir de fiesta Y encontraros allí Buena party Podéis venir aquí A mí no me gusta Pero si queréis eso Aquí lo tenéis Hongdae Y pues nada Me voy a casa Me despido aquí Ha sido un día maravilloso Gracias por acompañarme Y que tengáis un buen día Bye bye Bye